pues vamos a cruzar avenida jilotepec y centeno transitando por la calle piña que también pues está convertida en arroyo en río esta calle este cruce de centeno y piña jilotepec centeno y piña cruce inundado aquí a un costado del mercado del ajilo sí señor bastante agua también aquí en colonia el granjero pues se inunda también regularmente esta colonia con las fuertes lluvias en ciudad juárez por ahí hay unas hay unos unas cunetas que siempre se llenan de agua y les dura bastante también algo deficiente el sistema de alcantarillado aquí en en esta colonia colonia el granjero venimos circulando por la calle piña vamos de pasar la centeno y jilotepec por ahí la gente ya desesperada ya quieren llegar a las de harina al cafecito pero pues hay que tomar sus precauciones mis amigos por ahí el señor sol haciendo su aparición también haciendo su debut de despedida de este día ya poniéndose por allá en la sierra de juárez vamos a llegar a la calle avena a cruzar la calle avena venimos circulando por calle piña tiene colonia el granjero sí señor pues bastante agüita gracias a mi padre dios a ver mañana ya tendremos el recuento de los daños estamos en los famosos altos 1 y 1 cruzando la calle avena por la calle piña si ahorita sigue corriendo aún el agua imagínense cuando estaba el chubasco que barbaridad sí señor por ahí la bandera mexicana ondeando todavía en este mes patrio en las partes altas de algunos negocios pues no quise desaprovechar esta tarde lluviosa mis amigos para llevar a ustedes imágenes de de lo que sucede aquí en ciudad juárez cuando la lluvia se torna tupida cuando nos caen fuertes aguaceros o mini tormentas venía cargada hasta con granizo este esta esta mini tormenta pero pues aquí ya el señor sol reconfortándonos después de la tempestad viene la calma mis amigos venimos a venimos cruzando circulando la calle cártamo aquí por la circulando por la calle piña la calle piña que nos lleva hasta el boulevard zaragoza donde se convierte en miguel de la madrid estamos en un restaurante famoso el barco de mariscos mariscos el barco aquí en en la calle cártamo y piña de colonia el granquero diseñador aquí en ciudad juárez chihuahua méxico y los embotellamientos que se están haciendo mis amigos pues se debe a que todas las esta es una una vialidad alterna a las que están ahorita inundadas por eso es que está hasta el full pero por donde le huiga uno es la misma si señor aquí seguimos en calle piña la colonia el granjero por ahí la gente desesperada pues hay que venir conduciendo con cortesía porque luego no sabe uno cuando se la va a ofrecer por ejemplo mire pues yo ya me tengo que hacer para acá un saludo cordial para todos los amigos extranjeros por allá para medellín colombia para perú chimbote perú lima perú para argentina al ecuador por ahí para nuestros amigos de españa que ya no se han reportado por acá ciudad juárez chihuahua y como no para todos mis amigos y paisanos de santa bárbara chihuahua amigos paisanos y parientes de santa bárbara chihuahua así como para los mineros de parral chihuahua san francisco del oro como no san francisco del oro chihuahua para los auríferos un saludo ahí para el compa mayito mario payan un gran locutor amigo desde hace bastantes años cronista deportivo el señor si señor gran cronista el señor mario payan ureña del meritito san francisco del oro seguimos por calle piña de colonia al granjero de fraccionamiento al granjero mis amigos quiero llegar a la calle sorgo donde terminamos nuestro recorrido cristales de elevadores y carga de gas freón así los negocios mis amigos ahora si tenemos chance hasta de leer los anuncios venimos a vuelta de rueda durante toda la calle piña desde el cruce de quilotepec y centeno donde se está registrando una inundación a causa de la torrencial lluvia mini tormenta que azotó gran parte de la ciudad pues aquí ya reconfortándonos tranquilizándonos los rayos del señor sol ya mañana veremos cuáles son los estragos de las inundaciones y pues bien mis amigos vamos llegando a la calle sorgo esa calle de los cuatro altos sorgo y piña y pues así como decían los de hace muchísimos años mis amigos aquí se quebró una taza y cada quien para su casa hasta la próxima mis amigos si el de arriba no dispone otra cosa vamos a ver Gracias por ver el video.